Y desde que llegué siempre sonaba para irse, para irse y bueno por fin se le logró ese sueño de hacerlo realidad, muy contento por él y no podemos negar, no podemos echarnos mentiras, un elemento muy fundamental para el equipo, capitán, uno de los capitanes, titular en la selección, quien no va a querer un lugar de eso en el plantel y sobre todo buena persona, pero bueno estamos muy contentos por él, pero ya pasa la página la realidad que ya no está y toca buscar y sufrir esa posición, así a Dios ahí tenemos a Estefan que en el momento ya está haciéndolo, tiene esa experiencia tantos años acá y bueno que no es conocer la posición y lo hace de una excelente manera, tengo seis goles con el equipo y para no ser delantero pienso que es un número bueno y no jugando de titular porque me doy profa Aguirre en más, sí me da la continuidad pero obviamente era como en adaptación, ya espero estar a la altura, obviamente lastimosamente la lesión toca decirle, toca recordarla, pero espero volver más fuerte.